El buque de FRS que ha partido pasadas las 9 de la noche desde nuestra ciudad se ha tenido que detener a escasos metros del puerto después de que el capitán del mismo haya lanzado la alarma para rescatar a una persona. Pocos datos más trascendían en los primeros momentos de lo ocurrido, si bien tanto el Servicio Marítimo de la Guardia Civil como Salvamento Marítimo se acercaban hasta la zona donde localizaban a un hombre de origen magrebí en el agua. Por el momento se desconoce cómo ha llegado hasta allí, no descartándose ninguna de las opciones. Las primeras informaciones señalan que se encuentra en buen estado, si bien ha sufrido un cuadro de hipotermia. Su llegada al puerto deportivo se ha producido poco antes de las 10 y 20 de la noche de este jueves, donde ha sido atendido por el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, que ha llegado a la zona en torno a las 11 menos 20 de la noche. Ya en la zona y tras el pertinente reconocimiento se ha determinado que se trata de un hombre de nacionalidad marroquí de entre 30 y 35 años. Ha sido trasladado hasta la Comisaría de la Policía Nacional a los pertinentes efectos de la ley de extranjería.